Música 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 Hola, entonces muy bien, estamos en Minecraft, estamos en TNT RAM para con estos dos Pringados, el negro y el negro Bueno, el negro negro y el negro otro negro Jajaja Ehm, y vamos a Jugar TNT RAM, vale, que Que va a consistir en Quien pierda va a tener un castigo y el castigo Va a ser que la capa, o sea, lo de la Capa estaréis viendo, que si le da el botón Randomize te pone una capa de mierda Pues quien pierda se tiene Que poner esa capa Ehm, una semana Y con una skin random No, una skin de esta que de De, como se dice, de skin de RESTON CANARIA No, de skin de, una skin de skin de Que no, que Que hablas? Oye, como que te caes Ay, que no Yo estoy bien, yo estoy bien, tranqui ¿A que? Si claro, aquí no había dos de salto Si, lo hay, mierda, me he caido Oye, no, no, me he caido Puta zorra de mierda No, no, cabo, cabo, déjame Tu mira, un astronauta Un astronauta No, no me he caido, bueno, me he caido del primero Pero porque había mucha gente ahí A ver, aquí si no corren mejor En este, en el segundo se esta mejor Hombre, hombre, hombre En el segundo se esta mejor Bueno, si no te viene una puta cowboy aquí Vale, vale Vale, vale, vale Vale, jajajajaja No, cabo No, no, tío Por intentar venir a por mi Ya, tío Joder He intentado ir a por ti O sea, he intentado encerrarte ¡No! Me ha pegado en la gas y me ha caído para abajo Estoy en la última ya ¡Mierda, me ha caído! Me ha pegado en la gas y me ha caído en la otra ¿Cómo? ¿Cómo? Le he visto, le he visto morir al cabo Le he visto morir al cabo Vale, quedamos cinco hacking, hacking Vale, lo he grabado Es que me ha dado un lagazo en el aire Mira que tengo en el hacking Mira que pinguer, va a cinco líneas y yo voy a cuatro Yo voy a cinco líneas, tío, hacking Yo tengo 180 ms Joder, pero eso es mejor Así como se cae con retraso, nunca te caes Con retraso Es como el que tú tienes, ¿no? ¡Oh! Tú un guapo formado ¿Yo por qué me meto por estos lados? Lo he grabado, lo he grabado Literalmente me da un lagazo mientras caigo Que a mí también, a mí también me va a pegar un lagazo y he muerto Yo mientras caigo, pero si estás en vivo, tonto Vale, pues Yo soy Walleye, Hacking Yo también ¡Eh, Hacking! Vale, 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 no pasa nada No pasa nada En el piso, ¿no? ¡Que no se mueven del piso! Digo, digo Pensaba que el que estaba escribiendo era Hacking Mira, Hacking Haz un reto Hay que escribir mientras que... Escrito Escribe, escribe Escribe Ah, que te escribo puta en el aire Puta Mira, he escrito, he escrito puta y no me caigo, tío Esos son puntos extra Sí, sí, sí Se ha matado, se ha matado Voy a por él, voy a por él Está vivo, está vivo Bueno, voy a por él que yo también puedo acabar Porque no te pongas nervioso No, no, yo no me pongo nervioso Yo soy aquí el dios de TNT Ram Me voy a poner en la descripción de... Pero que el copo ya ha pillado, me comenta Pero porque el copo no sabe saltar Pero que a mí, vamos No sabe saltar, mira No sabe saltar ¡Eh! Me caigo, es que tío, me da miedo Hice un derrapeadito guapo ¿Qué haces? Estamos dando vuelta a los dos Somos retrasados El combo No, me han teletransportado arriba ¡Eh! Déjame, déjame, déjame Negro, 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 negro ¡Ah! ¡He ganado! ¡He ganado! Sí, sí, sí 1-0, eh 1-0 1-0 para el martirocura ¡Oh! No, no, no Querida, querida, querida Querida ¿Hay doce personas nada más aquí? Normal, si es enano Este es más pequeño, tío Me voy a cuatro lineadas Mira, el hacking va a cinco Y el copo A cuatro ¿Por qué el hacking va a cinco? Está con 1.9 seguro 1,8, tío Yo también Vale No quiero estar detrás de toda esta gente la cantoza vale 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 no si por seguir el puto como de mierda que taaa mierda me he caido me he caido realmente mierda vale 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 no tio me viene un super saiyan con el pelo un super saiyan que tan marquis no tio no 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 me he asustado que fraca el hacking ha muerto no 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 mierda me he caido me he caido 8 pisos cuantos pisos hay aqui macho no ha muerto estoy en el ultimo pisos chavales no 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 me lo puedo creer no no me he caido tio me he caido a la puta yo he muerto el ultimo yo he muerto el ultimo vale 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 no te pego con el derecho y con el izquierdo al izquierdo como lo tienes vendado sabes no lo puedes usar no lo puedes usar que no es un no vendado es una cosa metallica no se porque es una cosa metallica y tu hay corazones por que hay corazones por que esta tiene un corazones ahi eh haki 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 por aqui vale vale mira mira yo veo que voy a morir el tio mira hacia atras no es que que cabron se ha puesto por medio no vale no he visto haki ya estoy en la segunda planta bueno yo me he salvado no yo me he salvado verdad oye puedo tener puntos extra por ir hacia atras ganas esta ah venga venga ponio este atras ostia molaria un reto sin eh cincuenta mil puntos no 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 escuchadme escuchadme mil quinientos no es broma es broma es broma no mierda me he caido por intentar hacer el reto hacia atras madre mia habia un pene ahi loco habia justo la forma de un pene no tio yo tambien me he caido por hacer reto hacia atras a ver lo voy a intentar mas tio es muy complicado eh es complicadillo eh dios complicadisimo que dices tio eso es imposible no no te tiene que tocar ponte con el F5 eh que? ponte con el F5 ah vale asi con el doble F5 vale 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 espérate espérate es posible eh es posible es posible va tio hago un reto asi tio pues yo sigo en la primera joder macho me comentan que el cobo va a ser reto poncle standing si ha po no 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 el cabron este me tira uff que cabron tem 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 uff vale 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 yo voy a dejar de hacer el andar pa' terra como un tonto Yo desde que me he caído una planta ya Digo no, no, no Esto no puede ser porque no es Muele Hacking, muere Hacking ¿Te has muerto? ¿Te has muerto? Ah no, está en mi piso, está en mi piso Pero si no te mueve el piso Palurdo Yo creo que ya no muero Estoy aquí Bueno, yo aunque muera He ganado, ¿no? Sí Bueno, sí, no vas a verlo Tú ya no, ese 3hacking ni yo Claro, yo ya me he salvado porque he ganado Dos seguidas porque he sido un puto amo Tío, este gilipollas me quiere Uff, madre mía, ¿me he salvado? Que gilipollas, yo no soy, eh Me he salvado por un Dios, o sea, no me lo creo ni yo Mira al tío que ha muerto Sigmar, ese es Ese es Zinlad Zin, SIG, no, ¿verdad? Pensé que me caía y ya, vamos Riperino Pero, no, si te caes ya, ripeas Pero increíblemente Estás en la última No, me caío Me caío Por querer quitarle el camino a este Pero este ya se muere ya Este ya se tiene que morir No, ha hecho un bug Ah, no, me ha hecho un bug Es que está feca A ver, a ver, entonces está entre Cobo Y Hacking, ¿dónde está el Hacking? Hostia, Hacking está una bajo tuya, ¿no? ¿O estáis en la misma? Sí, está una bajo tuya, Hacking Oh, vale, esto es posible, chavales, eh O sea Queráis vosotros dos Y el, ya El Hapran Pero el Hapran yo creo que Está en la última Yo creo que pilla, yo creo que pilla ya De hecho ya pilla, ya pilla Ya pilló, pilló Ah, no, ha hecho un doble Eh, ¿qué hace? Ha hecho dos dobles altos ¿Por qué ha hecho dos dobles altos? Nos ha comprado Porque se pueden comprar Mierda Rip Rip A ver, depende por dónde lo queremos A ver, a ver, a ver A ver, espérate, espérate No, no, no Yo tengo cuatro puntos Tú tienes Hacking tiene tres puntos Y tú tienes Dos puntos Sí, sí No, tú tienes dos puntos A ver, a ver Me voy a ir a la pantalla A ver, un momento A ver Estoy en la pantalla del ordenador Le voy a dar a randomice No, no No, no, no Le voy a dar a randomice Y lo que salga, salió No lo haga Randomice Vale No, no, no Esta es la que te ha tocado Esta, no, no, no Esta es la que te ha tocado Póntela A ver Póntela Y te vienes Esa es la que nos ha tocado Esa es la que te ha tocado Póntela, no, no Te la tienes que poner Te la tienes que poner Póntela 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 a Lostify Y vente aquí Póntela a Lostify Y vente a Miniplex Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Aquí tenéis puesto La capa Y la skin de Reston O sea No, o sea Esta vez ha sido Reston Y esa capa Pero la próxima vez Será la skin de Vegetta O de Willy O de algo de eso Así que nada, chavales Si queréis más vídeos de esto Ya sabéis Apoyar el vídeo Y Como tienes que estar Así en una semana ¿Estás consciente, no? Así que nada, chavales Espero que les haya gustado Y adiós A ver, espérate, espérate A ver, Jaquín Ha venido A ver, vente a la mili Jaquín, vente a la mili Vente a la mili ¿Esto te salió de a mi? He 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 he